Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. No la puedes descuidar. Es otra cosa, otra cultura. Asegúrate de estar con ella todo el tiempo. Que les vaya bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar a lo ripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Ni una. Ni una. Ni una.